Hola, te habla el doctor Juan Fumero Pérez, psiquiatra, y por los últimos años he colaborado a través de las redes y de la radio de Puerto Rico brindándote a ti información en temas de salud mental de una forma que pueda ser fácil de entender. Hoy nuevamente tengo la oportunidad de brindarte información importante sobre la salud mental a través de este medio y agradezco al Hospital San Juan Capestrano por haberme brindado la oportunidad de llegarte a ti. Hoy en día en Puerto Rico contamos con una herramienta muy valiosa. La ley de Puerto Rico ya acepta y permite que los profesionales de salud mental, tanto los psicólogos, psicólogas, psiquiatras y otro personal de la salud mental podamos brindar servicios a través de la telemedicina. Estamos tan cerca como simplemente una llamada. Llámanos y estamos todos disponibles en Puerto Rico. Así que queremos prevenir condiciones de salud mental. Utiliza estos servicios. Despreocúpate por el estigma. El estigma no tiene base científica cuando la gente tiene prejuicios sobre lo que son los servicios de salud mental. El cuerpo es igual al cerebro y el cerebro se afecta de la misma manera que el resto del cuerpo cuando está bajo estrés. Por lo tanto, es importante que busques ayuda porque tu cerebro se puede afectar y eso trae unas secuelas importantísimas como bajarte las defensas, ponerte más vulnerable para que el virus pueda ser atacado y te ataque y puedas ser perjudicado por ese virus. Así que es importante que atiendas esa salud mental. Evita complicaciones. Las cosas de salud mental cuando empiezan pequeñas, si las atendemos, podemos prevenir mucho. Así que busca la ayuda ahora con esta herramienta de la telemedicina. Es extraordinario porque lo puedes hacer en la privacidad de tu casa. Nadie tiene que saber nada. Nadie tiene que escucharte. Lo puedes hacer enteramente libre y dispuesto a recibir la ayuda. Estamos disponibles los profesionales de Puerto Rico. Llámalo. Si tienes alguna duda adicional, puedes también comunicarte con el Hospital San Juan Capestrano. Busca la ayuda ahora. No permitas que algo pequeño se convierta en algo grande. Es muy manejable si lo hacemos temprano. Así que te exhorto a que busque ayuda. Y mientras tanto, quédate en tu casa.